Mónica Tormann. La doctora Mónica Tormann se graduó en medicina por la Universidad CETEC en 1983, especializándose en infectología en Brasil. En 1988 inicia sus labores como médico infectólogo del componente clínico del programa Prevención Sida del IDSS y en el año 1991 es nombrada como médico infectólogo del Hospital Salvador Begoutier, donde sienta las bases para la creación de la Residencia Nacional de Infectología de Adultos. La doctora Tormann ha mostrado siempre un innegable interés por mantenerse actualizada, como demuestran los más de 100 cursos, simposios, congresos y convenciones en los que ha participado. En el mismo sentido, son cerca de 80 las conferencias y cursos en los que la doctora ha participado como expositora, más de 25 publicaciones profesionales y más de 30 ponencias presentadas en congresos y convenciones. Desde el 2019, la doctora es responsable de coordinar la dirección del Programa de Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual, VIH y Hepatitis dentro del Ministerio de Salud Pública. Ha formado parte de prestigiosas directivas profesionales de ámbito nacional e internacional, dentro de los cuales se destacan el Colegio Médico Dominicano, las sociedades dominicana y brasileña de infectología, la AIDS Society y la División del Control de ITS y VIH Hepatitis del Ministerio de Salud Pública de nuestro país. Es actual presidenta de la Asociación Panamericana de Infectología, siendo la primera dominicana en ocupar esa responsabilidad. Además, es representante del país ante el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH SIDA. La doctora Tormann se define como una persona sensible al dolor ajeno, motivada por la pasión, por el conocimiento, para mejorar la calidad de vida de las personas, ayudar a que reciban la asistencia que necesitan y a que se prevengan las enfermedades y se apliquen los tratamientos adecuados y efectivos a los enfermos. La doctora Tormann es, en resumen, una profesional reconocida internacionalmente por su conocimiento y experticia en el área de infectología para orgullo de la sociedad dominicana. Vive sano, reconoce a la doctora Mónica Tormann en el renglón trayectoria por sus aportes en el área de la infectología y lucha contra el VIH SIDA. ¡Suscríbete al canal!